Música Venimos ante ti Señor Que llegue hasta tu lado Dios Que nos alabas Y de adoración Venimos ante ti Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Que nos alabas Venimos ante ti Señor De señores Tú eres digno De que todos te adoren Venimos ante ti Señor Venimos ante ti Señor Venimos ante ti Señor Porque solamente tú eres digno Tú eres gestora La honra y toda gloria Padre Venimos ante ti Señor 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 En el nombre de Jesús, es ser fuerte en tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración. Lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, es el fuerte en tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración. Lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración. Lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Dice un aplauso fuerte, porque Él se lo merece, amén. Gloria a ti, Señor. ¡Aleluya! 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 Eman guerrero, Eman guerrero, aquí obar en los ejércitos, Eman guerrero, Eman guerrero, Eman guerrero, aquí obar en los ejércitos. Cuentando a Dios con la maravilla, dando el poder a su pueblo, gracias a él, conquistaron reinos, todas las ciudades en su nombre. Cuentando a Dios con la maravilla, dando el poder a su pueblo, gracias a él, conquistaron reinos, todos los ejércitos, Eman guerrero, Eman guerrero, aquí obar en los ejércitos, Eman guerrero, aquí obar en los ejércitos, Eman guerrero, Eman guerrero, Eman guerrero, aquí obar en los ejércitos. Gracias Señor porque tú eres bueno. Su misericordia me alcanzó, oh cuán buena es el Señor. Oh cuán buena es el Señor, oh cuán buena es el Señor, su misericordia me alcanzó. Por eso vamos a decirle, oh cuán buena es el Señor, oh cuán buena es el Señor, su misericordia me alcanzó. Oh cuán buena es el Señor, oh cuán buena es el Señor, su misericordia me alcanzó. Oh cuán buena es el Señor, yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Allí estaré, 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 allí estaré. Allí estaré, allí estaré, a la casa de Jehová y de Moos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré, a la casa de Jehová y de Moos. No tenemos palabras, Señor, para decirte lo agradecidos que estamos contigo, Padre amado. ¿Cómo desplazar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, que me restauró? Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Como hay que expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, que me restauró. Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. 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 Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder, poder. Él es mi rey, él es mi rey, y en su casa yo danzaré. Él es mi rey, él es mi rey, y en su casa yo danzaré. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, él es mi rey, y en su casa yo danzaré. Él es mi rey, él es mi rey, y en su casa yo danzaré. Días que puedo creer, celebrando su poder. Y en su casa yo danzaré, y en su casa yo danzaré. Oh, Señor, en tu presencia, gozamos hoy de aquel mismo poder. Oh, Señor, en tu presencia, en la casa de David con el favor. Y cantamos hoy, la, 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 la. Tú me diste en la red oración, en lugar de adoración y nos escondió por amor como eterna habitación Oh, Señor, en tu presencia, pasamos hoy a quien es tu mujer Oh, Señor, en tu presencia, la casa de David podemos ver Y cantamos hoy Días que luego te traer, celebrando su poder Y cantar que día sí se dé, me traigo un rilo y canción Oh, Señor, en tu presencia, pasamos hoy a quien es tu mujer Oh, Señor, en tu presencia, la casa de David podemos ver Y cantamos hoy La, 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 la Tú me diste en la red oración, en lugar de adoración Y nos escogiste por amor, por una eterna habitación Oh, Señor, en tu presencia, pasamos hoy a que nos lo ve Oh, Señor, en tu presencia, la casa de David podemos ver Y cantamos hoy La, 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 la La, 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 la ¡Aleluya! 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 En ti está el gozo, la alegría y salvación En ti, en ti, en ti Jehová En ti está el gozo, la alegría y salvación En ti, en ti, en ti Jehová En ti yo me leito, en ti yo me gozo En ti yo me ruego como el águila volar En ti yo me leito, en ti yo me gozo En ti yo me ruego como el águila volar En ti, en ti, en ti yo me ruego Jehová En ti, en ti, en ti yo me reba Jehová. En ti, en ti, en ti yo me deleito Jehová. En ti, en ti, en ti yo me deleito Jehová. Fiesta y gozo, la alegría y salvación. En ti, en ti, en ti Jehová. En ti está el gozo, la alegría y salvación. En ti, en ti, en ti Jehová. En ti yo me deleito, en ti yo me reba Jehová. En ti yo me reba Jehová. En ti yo me deleito, en ti yo me reba Jehová. En ti yo me reba como el águila al volar. En ti, en ti, en ti yo me reba Jehová. En ti, en ti, en ti yo me reba Jehová. Subamos, 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 subamos al monte de Jehová. Subamos, subamos al monte de Jehová. Subamos, subamos al monte de Jehová. Subamos al monte de Jehová. Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová. Subamos, subamos, en la calle vemos ya. ¡Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder! ¡Cantaré al Señor por siempre! ¡Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder! Subamos, subamos, subamos. Mi Padre Dios, y yo le exalto, mi Padre Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le salto, mi Padre es Dios y le saltaré. Le echó a la mano los carros del faraón. La, 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 la la, 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 la la, 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 la Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar Echó a la mar, los carros del faraón Mi Padre es Dios, y yo le salto Echó a la mar, los carros del faraón Echó a la mar, los carros del faraón Señor que me ha destinado que este día usted y yo estaríamos en este lugar alabando su noche Amén Este es el día que Jehová mostró que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están, como promesas que Dios te habrá Este es el día que Jehová mostró que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están, como promesas que Dios te habrá Canta y remuncícate, cansa y remuncícate, son las promesas que Dios te habrá Canta y remuncícate, cansa y remuncícate, son las promesas que Dios te habrá Canta y remuncícate, son las promesas que Dios te habrá Canta y remuncícate, son las promesas que Dios te habrá Canta y recícate, cansa y recícate, sos promesas del Dios te habrá. Canta y recícate, cansa y recícate, sos promesas del Dios te habrá. Canta y recícate, cansa y recícate, sos promesas del Dios te habrá. Oh, 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 oh De pronto, de felicidad, el corazón nos llegará a nacer, Señor. La recepción, el amor del universo, canta y danza, rey, que viene pronto. De felicidad, el corazón nos llegará a nacer, Señor. Oh, 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 oh Bendito es tu nombre, Padre Grande es el Señor, grande eres tú, Padre Grande eres tú, mi Rey, solamente tú eres grande Por eso nuestro corazón es convención, mi Rey Queremos alabarte por siempre y para siempre, Señor Mi corazón es una buena canción Que demuestra mi pasión Para mí, mi Señor Para aquel que me amó Mi corazón Mi corazón hay una pasión Que demuestra mi pasión Para mi Rey Mi corazón hay una pasión Amado mío Tú eres la fuente de mi vida El anhelo El anhelo de mi corazón Hermoso Hermoso eres Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Amado mío Tu eres la fuente de mi vida Y el anhelo Mi corazón hay una pasión Mi corazón hay una pasión Amado mío Amado mío Para mi Rey Amado mí Que demuestra mi pasión Amado mí Amado mí Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres tú, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Dios, eres la fuente de mi vida, el anhelo de mi corazón. Dios, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. 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 Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir como aquí estoy Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir como aquí estoy Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Tú estás aquí Ven Espíritu, ven Ven, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa función Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa función Purifícame y lléname, Señor Por tu preciosa función Por tu preciosa función Por tu preciosa función Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Y lléname, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa función Purifícame, Señor Purifícame y lléname Y lléname, renuévame Y restáulame, Señor Te quiero por los pies Te quiero por los pies Y somos todos Somos hoy Somos hoy Somos hoy Escuchando mi vida Y ver en santidad Somos hoy Somos hoy Tanto al altar Un pacto de hombres que te quieran agradar Con manos limpias tu asunto para ti Cuidar de mis ojos Cuidar de mis manos Cuidar de mi corazón De todo lo malo De todo lo malo Te quiero bailar jamás Cuidar de mis ojos Cuidar de mis manos Cuidar de mi corazón De todo lo malo De todo lo malo Te quiero bailar jamás Sí, Señor En esta noche lo vivimos hacia mí, Señor Un pacto de hombres Un pacto de hombres Un pacto de hombres Un pacto de hombres, Señor Solamente tú puedes Solamente tú puedes borrar, Señor Todas las manchas que hay entre nosotros Solamente tú puedes poner mis ropas limpias en el rey Cuidar de mis ojos Cuidar de mis ojos Cuidar de mis manos Cuidaré mi corazón y todo lo malo, todo lo malo, no te quiero bailar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. Todo lo malo, no te quiero bailar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. Todo lo malo, no te quiero bailar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. 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 Cuidaré mis manos, cuidaré mis manos. Cuidaré mis manos delante delante del Señor. Y por unos 30 segundos démosle una excelente adoración al Señor. Levante su mano, dígale Padre, aunque no tenga fuerzas. Yo vine a adorarte, vine a darte lo mejor de mí. Vine Señor a darte mi corazón. A darte mi vida solo a ti, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor por tu presencia. Por tu visitación en esta noche a este lugar, Señor. Por tu visitación, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que Él es digno de suprema alabanza. A Él sea la gloria y la honra. Otro fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor.